A medida que la economía china se orienta cada vez más al consumo, un sector en particular ha visto un crecimiento enorme. Las personas en China no solo gastan mucho dinero en bocadillos, sino también están en la constante búsqueda de nuevos sabores. Si uno abre en su celular la aplicación china Douyin, una popular plataforma de videos de corta duración, uno puede ver toda clase de videos. Pero entre ellos hay un tipo del cual hablaremos ahora. Se trata de los cortos que muestran desde platos de comida fría hasta bocadillos. Li Yunshi es una de las creadoras de contenido de esta plataforma. Me gusta comer, especialmente aquí en Chengdu. A menudo voy en busca de exquisiteces ocultas. Li Yunshi, mediante su personaje en línea que lleva por nombre R. Shi, fue una de las primeras en publicar lo que ella come en Douyin. Y ahora tiene más de 3 millones de seguidores. Cortos de comida como los suyos no solo gatillan las glándulas salivales de los usuarios, sino también repletan los carros de compras. Recomendaciones de diversos bocadillos en Douyin y otras plataformas virtuales tienen por blanco los impulsos de las personas. Y la gente se abalanza para pedirlo, sintiendo que el producto es tan fresco o está tan bueno que necesitan probarlo. Se estima que en 2018 se consumieron en China 2,5 billones de yuanes en bocadillos. Este año la cifra podría superar los 3 billones de yuanes. Muchas de las compras obedecen a esos impulsos de los usuarios a los que hace referencia Li Yunshi. Y sean productos importados o locales, sean presentados en línea o presencialmente, lo que importa es su novedad. Nuestros principales consumidores de bocadillos van desde los 18 a los 40 años de edad y son especialmente mujeres. Compradores jóvenes son los más receptivos ante los productos novedosos. Hoy en día, muchos de los bocadillos no dependen de un solo sabor para cautivar los sentidos de los consumidores. Los bocadillos tienen que ofrecer un estímulo a las papilas gustativas de los consumidores. Un producto no puede simplemente saber a yema de huevo con sal o a té. Las marcas de hoy reaccionan rápido a lo que es viral en la sociedad y ofrecen productos relacionados con estas tendencias. Además de los sabores, otros de los factores para atentar a los consumidores son el tamaño y el empaquetado. Ni siquiera nuestra bloguera viral, Li Yunshu, puede resistirse a sus no muy discretos encantos. La marca Wont Wont lanzó una vez una galleta de arroz gigante. Yo tenía muchísimas ganas de conseguirla, pero se agotó antes de que pudiera comprarla. Wont Wont es una marca de bocadillos bastante popular con la que han crecido muchos chinos. Y Li Yunshu no solo albergaba la inocente esperanza de compartir el gigantesco y nostálgico bocadillo con sus amigos, sino que fundamentalmente quería usarlo para grabar un video y subirlo a la plataforma. Y la pregunta que queda en el aire es, de haber existido ese corto, ¿cuántos de sus tres millones y medio de seguidores habrían salido corriendo a comprar el bocadillo? CGTN en español.